Jorge, ¿naciste aquí en Hernando? Sí, sí, sí. En el año 76. 76. Sí, sí, sí. Soy nativo de aquí. Nativo de acá. Único hijo. Así es, así es. Bien. Ejerciste el periodismo durante mucho tiempo. Hemos compartido el medio de comunicación. Hemos aprendido también de vos. Después adoptaste la profesión de abogado. Ya cuando tenías... ¿Qué edad? Jorge. Mira, yo empecé... Terminé el secundario y estuve dos años que no estudié. Es decir, tuve dos años en donde estuve trabajando. Bueno, éramos compañeros de trabajo con Nachi. Y bueno, realmente hemos pasado muy lindas vivencias. Bueno, durante esos dos años no estudié. Aproveché para juntar plata. Y con eso invertí en el estudio, ¿no? Es decir, empecé a estudiar. Vengo de una familia en donde no me faltó nada. Pero no había la posibilidad de bancarme un estudio universitario. Entonces, bueno, fue con esfuerzo propio, estudiando y trabajando a la vez. Por suerte en la radio me permitió hacer esa actividad porque trabajaba, empezábamos a las 6 y media de la mañana y hasta las 13. Y tenía la tarde libre, cosa que me permitía estudiar. Hice toda la carrera trabajando y estudiando. Y bueno, me recibí y en el 2004, cuando me recibo, me recibí en marzo del 2004, en junio, empecé a dar clases en el Colegio Pizurno. Bueno, ahí empezábamos con Nancy Marengo trabajando junto en el estudio en conjunto. Tuvimos un tiempo como socios, después cada uno siguió por su lado. Y bueno, desde ese momento hasta ahora sigo ejerciendo. La dejé de lado la actividad, lógicamente, durante 4 años cuando fui intendente. Y después retomé a la actividad, ¿no? Y Jorge, ¿te dedicaste a algún tipo de derecho en particular? Mirá, yo hago la parte de derecho laboral, hago la parte de derecho civil y la parte de derecho previsional. ¿Sí? Dentro de lo que es la abogacía tenemos diferentes posibilidades de ejercer diferentes actividades, diferentes especialidades. Yo me dedico precisamente a eso, ¿no? La parte de derecho laboral, la parte de derecho civil, no todo, sino simplemente alguna parte del derecho civil y derecho previsional. Y seguimos, bueno, recorriendo un poquito tu vida. Llegaste a ser presidente de Bomberos Voluntarios. ¿En qué año fue eso? Y en Bombero entré, a ver, allá por el año 2005, 2006. Después empecé a trabajar en la comisión, tuve, cuando estaba Miguel Prámparo como presidente. Después, sí, seguí yo como presidente hasta el 2011, que después, bueno, siguió Gaby Bruna y, bueno, actualmente Daniel. Volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué te dejó la comunicación, el periodismo, trabajar en la radio, estar en contacto con las instituciones, con la gente? Es bueno, es bueno. La verdad que uno no, a lo mejor por ahí, cuando está en la actividad, no capitaliza tanto eso, ¿no? Pero el hecho de estar trabajando en un medio de comunicación, de cómo haces vos, tener contacto con la gente, hace que, bueno, tengas ese contacto que de otra forma, otra actividad no te lo da. Hoy por hoy, mucho se hace a través de lo que son las plataformas digitales o con el siempre llamado de teléfono. En cualquier momento, ¿no? Se salía a la calle, se entrevistaba a la gente. Mucho handy, ahí. Mucho handy, con handy. Y, bueno, eso te da un cara a cara con el entrevistado que a lo mejor hoy, te vuelvo a repetir, gracias al avance de la tecnología, no se da tanto, ¿no? ¿Y hoy te gustaría volver a ejercer el periodismo? Sí, siempre me gustaría volver a algo, ¿no? Pero, bueno, creo que son etapas. Son etapas. Es más, hoy no tendría tiempo tampoco, sinceramente. Este, obviamente que estar en contacto con las instituciones lograste ser, por ahí, de cierta manera, tuviste un plus para después llegar a ser presidente de Bomberos Voluntarios, que es una institución ícono de Hernando, muy querible y demás, que todo el mundo respeta, apoya. Bueno, el domingo pasado se vio reflejado nuevamente en una campaña de locos. Así es. Bueno, lo primero de locos lo hicimos cuando era presidente yo. Empezamos ahí junto con Pilula, con José, bueno, con toda la gente que estaba en aquel momento de la comisión y el cuerpo activo. Y, bueno, por suerte sigue dando su fruto, ¿no? 2.200 porciones que vendieron los chicos el domingo. Realmente es un éxito total. Éxito total. ¿Qué se logró durante tu gestión dentro de Bomberos Voluntarios? Se logró la compra del terreno que estaba atrás del cuartel. En aquel momento el cuartel, bueno, había sí o sí la necesidad de ampliarlo. Entonces teníamos dos opciones, o empezar a edificar hacia adelante, o hacer las tratativas para comprar un terreno que era de, más o menos, de 10 metros por 30, que estaba en la parte que era de traba, o que era lo que era, digamos, la parte del fondo del cuartel, y se logró comprar ese terreno y se logró empezar a edificar, ¿no? Bueno, un proyecto amplio, un proyecto mirando siempre al futuro, bueno, con lo que está hoy construido, que después, lógicamente, cuando fui presidente, se logró, con el esfuerzo, lógicamente, de todos, y con el apoyo de la ciudadanía, se logró terminar una parte, y después se terminó la otra, y bueno, es lo que es hoy, ¿no? En esa época también se barajaba la posibilidad hasta de trasladar el cuartel por la parte operativa de los salidos de los móviles y demás. Sí, habíamos hecho algunas gestiones para trasladar el cuartel a lo que es salir el predio del ferrocarril, es decir, en la intersección de la calle Boulevard Moreno y la Ruta 10, en ese sector, donde está la plazoleta del Rotary. Exacto. Bueno, se había barajado esa posibilidad, pero bueno, fue imposible por el hecho de que no se trasladaba la propiedad, sino que era una concesión que se hacía, entonces, bueno, no, no se podía invertir en algo que no íbamos a tener la titularidad. Entonces, por eso es que se logró ir desde, digamos, de donde está actualmente el cuartel hacia atrás, a ampliar esa zona. Y, bueno, ya decíamos recién, Jorge, que sos abogado, pero también te gusta la política. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías seguir ese camino, el postularte también para intendente, y bueno, luego que también la gente te elija, no? Bueno, eso fue un proyecto que empezamos hablando con Lichi y con algunos otros amigos más, y bueno, surgió esa posibilidad, y bueno, nos metimos en política, ¿sí? Bueno, por suerte la gente nos eligió, tuvimos un mandato en donde, bueno, se hicieron cosas, como es la vida misma, ¿no? Cosas con aciertos y cosas con errores, pero bueno, sí, fue una oportunidad también. ¿Una linda experiencia? Fue una experiencia linda, fue una experiencia linda, sí, sí, que lógicamente, como todo, ¿no? Como es la vida, tiene sus cosas lindas y tiene sus cosas que no tanto. Pero bueno, acá estamos. Por ahí, vos recién lo nombrabas, Jorge, que tuviste que dejar tu profesión durante cuatro años para dedicarte de lleno a la gestión en sí como intendente. Te tocaron pasar momentos también difíciles en tu gestión, una inundación, que fue la última, gracias a Dios, en Hernando. ¿Crees que eso fue por ahí lo que te hizo temblar y te hizo perder la próxima elección a la cual te postulaste? Puede ser, puede ser eso, puede ser algunos errores. Bueno, la verdad que sí, como decís vos, nos tocó una situación que hacía 25 años que no se daba, que fue una inundación y que, bueno, por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales, eso siempre lo decimos y lo destacamos, a pesar de que tuvimos el 80% del pueblo bajo el agua, no tuvimos que lamentar víctimas fatales, sí, lógicamente hubo daños materiales y, lógicamente, fue un atraso que tuvimos en la gestión de gobierno muy grande, porque todo lo que estaba destinado para hacer tuvimos que priorizar. El hecho de entrehacer un cordón cuneta o ayudar a una persona que había perdido todo, no dudamos en la parte social. Así que, bueno, eso fue, en lo que tiene que ver con obras de gobierno, fue un retraso muy grande, ¿no? Pero, bueno, te vuelvo a repetir, por suerte se logró recomponer esa situación y lo que yo siempre destaco cuando alguien me pregunta, ¿no? Por suerte no hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Del otro se arregla. Cuando hay una muerte, no. También te tocó gobernar una conjuntura política bastante feroz entre la provincia y la nación. Estaba Cristina Fernández de Kirchner al mandato del gobierno nacional. José Manuel de la Sota era el gobernador de la provincia. Allí hubo un quiebre atroz entre la nación y la provincia. Por ahí había intendente, en el caso tuyo también, como el resto de intendentes de la provincia en ese entonces, que habían empezado a gestionar a la nación con el respaldo de la provincia. Cuando se generó ese quiebre, como que se volvió a fase cero todo. Fue complicado, ¿no? Fue muy complicado. Eso fue muy complicado. Eso nos repercutió en forma negativa a prácticamente todos los intendentes. Cuando no debería ser así, cuando esa situación, por suerte, cuando llega Esquiarete a la gobernación y llega Macri a la presidencia, cambió totalmente. Pero bueno, en ese momento sí es como decís vos, es decir, o estabas de un lado o estabas del otro. Y si estabas gestionando en un lado, te cerraban la puerta del otro lado. Y eso no fue bueno. Eso no fue bueno para nadie. Te vuelvo a repetir, por suerte esa situación que nos tocó vivir a nosotros desapareció. Hoy por hoy se prioriza el tema institucional. En aquel momento no. Había, como vos decís, una pelea feroz entre la provincia y la nación. Y bueno, nosotros, intendente, quedábamos ahí en el medio. Y eso no fue bueno. Te tocó también, si me la querés responder, como vos quieras, obviamente, de cierta manera, recibir algún tipo de presión de un lado o del otro, o estás con nosotros, o estás con ellos, firmar algún tipo de solicitada. Es que era así, o estabas de un lado o estabas del otro. No había media distinta. O estabas de un lado o estabas del otro. Si estabas con la provincia, en la nación no te daban absolutamente nada. Y si estabas en la nación, en la provincia no te daban absolutamente nada. Fue una época de mucha presión. Que te vuelvo a repetir, por suerte, esa situación cambió. Y hoy se está priorizando otra cosa, que es la institucionalidad como debe ser. Bueno, en aquel momento, qué sé yo. Cuestiones que escapan a nosotros, a los que éramos intendentes en aquella oportunidad. Son cuestiones que se manejan a nivel nación o a nivel provincia, que no nos enterábamos o que, bueno, quedábamos nosotros en el medio. Y eso no fue bueno. Eso no fue bueno. Y ustedes, ¿de qué lado se habían puesto? De cierta manera, decir, nos pusimos a este lado, pero... Nosotros llegamos por parte de Unión por Córdoba, es decir, nos hemos mantenido en esa postura. Lógicamente hemos logrado muchas cosas de la provincia. A ver, el hecho de hoy contar con el subnivel como tenemos, fue gracias a las gestiones que hicimos y al aporte que hizo la provincia para realizar la obra del subnivel. Como así, diferentes viviendas sociales y, bueno, lo que sea... La ayuda en el momento de las inundaciones. La ayuda en el momento de las inundaciones. Es decir, pero más allá de eso, te vuelvo a repetir, fue una época complicada en donde tampoco la provincia contaba con los recursos necesarios como para hacer frente a todos los requerimientos que podía llegar a haber. y de la Nación, la provincia no recibía absolutamente nada. Le cerraron la billete. Exacto. Es así. Y, Jorge, ¿te quedó algo pendiente durante tu gestión? Quedaron muchas cosas, quedaron muchas cosas. El hecho, como yo te decía recién, de haber tenido que destinar recursos que a lo mejor teníamos como para realizar obras en lo que es todo lo que dejó la inundación, ha hecho que muchas cosas quedaran en carpeta, lamentablemente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Muchas cosas, o sea, construcción de más viviendas sociales, construcción de más cuadras de cordón cuneta, bueno, un montón de cosas que quedaron, que estaban en carpeta y que lamentablemente no se pudieron concretar. Que había otras prioridades, lógicamente, por eso. Jorge, atravesaste dos campañas electorales. En ambas, el Partido Justicialista, ¿Estaba unido? En la primera sí, en la segunda no. Pero después de haber ganado la primera elección, ¿hubo una fractura también así por parte de...? Hubo una fractura, así es, sí, 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 un sector que no nos acompañó en la segunda elección. Y en el momento de armar tu equipo de gobierno, ¿crees que contaste con el apoyo en sí de las personas justas? ¿Faltó interés por parte de algunos que vos creías que era conveniente tener? No, yo creo que el equipo de gobierno que se logró formar estuvo muy bien, estuvo trabajando muy bien. Lógicamente que éramos personas que estuvimos participando en la vida política, que no teníamos una experiencia previa, pero el equipo de gobierno yo creo que dentro de todo funcionó y funcionó bien. Recién mencionabas que siempre te gustaría volver a hacer algo cuando yo te preguntaba lo de periodismo, pero ¿te volverías a postular para intendente o para algún otro cargo político? ¿O te alejaste de la política? Como, a ver, como encabezar un equipo, no. Creo que no. Creo que, bueno, hay que darle posibilidad a otras personas también. Sí que me gusta la política, me gusta, pero encabezar un equipo como lo hicimos, creo que no. Creo que no. Te vuelvo a repetir, hay tiempos, hay metas, hay etapas y hay que dar posibilidad también a otras personas. Jorge, hoy por hoy se está trabajando en eso, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, no. Es decir, hay que, con todo esto de la pandemia, tampoco hubo más reuniones en lo que tiene que ver con el partido en sí. Yo últimamente no estuve mucho participando en la vida del partido en sí. O sea, bueno, no soy el más adecuado en responderte eso. ¿Qué cambiarías de la política? ¿Qué cambiarías de política? A ver, hay muchas cosas que quizás se pueden llegar a cambiar, ¿no? Yo siempre me caractericé por tratar de hablar con lo que teníamos y no hacer promesas por hacer promesas, por ganar una elección. Bueno, eso a lo mejor la gente no lo vio bien, quizás a lo mejor la gente le gusta más que el político, le prometo un montón de cosas, aunque después no se cumplan. Bueno, no es mi forma de ser. Y quizás, bueno, eso creo que ojalá se pudiera cambiar. Fuiste el primer intendente del partido justicialista en llegar a la gobernación de Hernando, sabemos que es una ciudad radical de hace años, hubo dos gobiernos que no fueron radicales, tres gobiernos que no fueron radicales. Entonces, me imagino que, obviamente, debe ser un pergamino también en tu vida como persona haber logrado. Allí veíamos una foto que estabas en el Salón Blanco, acompañado con el cuadro que sigue estando allí presente con todos los intendentes y ponías mandato cumplido. Sí, 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 la verdad que sí, o sea, no fueron años fáciles, sí, lógicamente nos tocaron cosas muy lindas también, la foto que estaban viendo recién, el tema del centenario de Hernando, haber declarado, gracias a la gestión que hicimos con la gobernación, que ser Hernando sede del gobierno provincial durante 48 horas, gracias a haber tenido los festejos patrios del 25 de mayo aquí en Hernando, que es algo que ojalá se vuelva a repetir algún día. Bueno, son hechos importantes también, hechos buenos, que nos ha tocado vivir. El feste de Hernando, empezamos con el feste de Hernando, con la participación de todas las instituciones, y bueno, el objetivo que teníamos de terminar el mandato, lógicamente que con altibajos se logró llegar, ¿no? ¿Cómo ves a Hernando hoy? Está muy bien, está muy bien, lo que se comenzó a gestar, digamos, en aquel momento, de diferentes tipos de inversiones, acá hay que ser realistas en algo, tenemos que apostar mucho a lo que son las empresas de Hernando, ¿no? En aquel momento, bueno, habíamos comenzado con las gestiones por el tema del gas natural que necesitaban las empresas, he empezado ya a trabajar con una firma como STA, que hoy por suerte está creciendo y mucho, se había dado ya una inversión importante en empresas de servicios agropecuarios, y esa situación ha hecho que Hernando siguiera progresando. No solamente depender del sector agropecuario, que es fundamental, que es importante, sino también del tema de la industria, que es algo que se está dando, ¿no? Lo veo bien, Hernando, lo veo bien. Jorge, año electoral, por supuesto, este 2021, será un momento de reevaluar las ideas que tienen cada uno de los políticos, de, por ahí recién hablamos con Rodrigo de Loredo, armar consensos, pero que esos consensos perduren, de todos los colores políticos, todas las banderas, porque acá vivimos todos debajo de un mismo cielo, debajo de las mismas ganas de salir adelante, y por ahí las trabas que se imponen desde un gobierno o del otro, sea del color que sea, nos imposibilita a tener esperanza en proyectarse, en invertir y demás, vos recién hablabas de que es importante la industria, es importante las empresas, que eso da un puesto de trabajo. ¿Crees que la política también tiene que hacer un mea culpa? Ojalá que se logre, ojalá que eso que vos decís que se logre, yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy complicado porque cada vez es como que hay una grieta más pronunciada, que esté el gobierno que esté, sea justicialista, sea de la Unión Cívica Radical, sea de Cambiemos, sea del color político que sea, veo que, a ver, esa situación que se da, esa grieta que se formó, o esa famosa grieta, en vez de cerrarse creo que cada día está más abierta, y dentro de esa grieta lamentablemente está el pueblo, y por ahí creo, y eso es lo que responde más a los que están en la función política a nivel nacional quizás, de tratar de solucionar ese tema. Argentina es un país enorme, es un país riquísimo, tenemos de todo, creo que nos hacen falta cuestiones de cambiar, hoy por hoy hay muchas cuestiones que se deberían cambiar a nivel nación, que lamentablemente no se están cambiando, y te vuelvo a repetir, no es que estemos criticando un gobierno al otro, sino que clase política en general, creo que hay cuestiones que cambiar. Jorge, te agradecemos tu tiempo, espero que te haya sentido cómodo en esta charla, no sé si te ha quedado algo. No, por favor, yo sinceramente les agradezco, primero felicitarlos, porque están a punto de cumplir los 100 programas, pero más allá de eso, felicitarlos, porque es importante también tener un medio de comunicación como este, a la mañana, que no estábamos acostumbrados, antes era prácticamente a la noche que había emisiones a través del canal de la cooperativa, y bueno, tener la mañana es importante también, y agradecerles el hecho que me hayan invitado a participar, me sentí muy cómodo. Por favor, gracias a vos por venir. Muchas gracias.